Además de que los empresarios orientaran en esta mesa de trabajo sus acciones que van acorde con el área que se determine como propicia para el funcionamiento del terminal de transporte, propuesta que forma parte del proceso de formulación del plan de ordenamiento territorial, este gremio tuvo la oportunidad de conocer los avances de la construcción del POT. Los empresarios del transporte están preocupados por la ubicación que debe tener la terminal de transporte, nosotros como gobierno municipal hemos manifestado que esta es una decisión de ciudad, que es una decisión que debe beneficiar al interés general y que ellos como empresarios del transporte deben conocer en este momento los avances que tiene el plan de ordenamiento territorial en el uso del suelo. Con el objetivo de avanzar en la consolidación del proyecto de la terminal, Elizabeth Lobo, alcaldesa de Barranca Bermeja, planteó una mesa de trabajo en la que se convocará a este gremio para concretar alrededor del tema una identidad de criterios y el beneficio de este proyecto para los barranqueños. Y también recibir de los empresarios del transporte una propuesta de los posibles sitios de ubicación para que desde el componente técnico, desde el componente ambiental, desde el componente económico y desde el componente de la parte constructiva y de utilización de la ocupación del territorio, podamos desarrollar una terminal de transporte que beneficie a la ciudad. El encuentro de los empresarios y representantes de las entidades de transporte intermunicipal se llevó a cabo en la sala de juntas de la alcaldía.